Estos soportes están justo como lo he pintado, sí, como lo he pintado en esta pieza y en esta lo que es el cambio de capa, o sea la costura, también la he pintado y está exactamente donde yo la he puesto ¿De qué va esto de pintar soportes y costura? Ponte cómodo que te lo explico Muy buenas fundidores, bienvenidos a Maker 3D Printing y como habéis visto he pintado los soportes en la pieza o sea que lo he puesto donde yo he querido pintándolo, ya lo veréis que es muy sencillo, al igual que la costura Vale, para ello os voy a empezar y va a ser una serie nueva de vídeos que es un programa que recomiendo bastante que es Prusa Slicer, ya os digo que esta gente van a dominar el mundo como si llegan así y más con este tipo de mejoras Vamos a empezar con la guinda del pastel, que se puede decir que es la última mejora que han hecho que es el pintar soportes, que lo vamos a ver ahora en el ordenador, pintar soportes y poner la costura donde a nosotros nos convenga más para disimularla Para ello nos vamos a ir al ordenador y vamos a bajarnos la última versión que está en el Gijan del equipo de Prusa Reserv Prusa Slicer, la versión 2.3 que está en alfa Pues venga, vámonos al ordenador que vamos a hacer nuestro pintado de soportes, dentro vídeo Como he dicho vamos al lío lo primero, pero bueno, antes de nada, aquí tenéis un puto Giman que ya lo tenemos terminado, acordaros que fue una impresión de 7 kilos y medio Va a ser uno de los próximos vídeos que vamos a hacer de post-procesado, seguro que os va a gustar Y nada, vamos al asunto A ver, aquí estamos Vale, como estáis viendo aquí tenemos la nueva versión de Prusa Slicer, la 2.3 Está ahora mismo en desarrollo, está en alfa Pero se puede decir que ya es mucho más estable y ya no tenemos casi nada de problema Primero de nada, para utilizar estas dos opciones que os estoy contando Perdón, el pintar soportes y el pintar la costura os hace falta tener esto activado Lo tenéis que tener en modo avanzado o experto Para que os salgan estas dos nuevas opciones Primero de nada, vamos a empezar con los soportes, lo que es pintado Bueno, pues como estáis viendo, esta pieza, por supuesto, el brazo Como veréis, aquí no va a hacer falta soporte Todo lo que sea agarrar un techo, va a hacer falta poner soporte Vale, para ello nos sale aquí este nuevo desplegable Que sería, por ejemplo, a ver, que lo veamos Para el grosor de lo que es el campo donde vamos a poner el grosor de soporte Vamos a hacer mucho más ancho, para no estar un poco muy lento Pero, por ejemplo, si una pieza como en este caso, que necesita un poco más de precisión Pues vamos a coger, por ejemplo, este cursor un poquito más pequeñito Para ponerlo exactamente donde no haga falta También tenemos la opción de que sea una cera redonda o un círculo Que echaríamos aquí o ahí Después también tenemos el recorte de vista Esto si le damos aquí Hay veces que no hace falta para ver los planos y todo eso Para, bueno, restablecer, esto lo vamos a dejar conforme estaba Y vamos a empezar primero Con el botón derecho Sería para poner el soporte donde nosotros queramos Vamos a ponerlo aquí en esta zona Que lo va a pasar más la máquina Vamos a ir aquí Vale, entonces Hay que cambiar un poco la cámara Vale, este sería la zona donde vamos a poner los soportes personalizados Pues fijaros, tan sencillo, con el botón izquierdo Vamos marcando y se va quedando en azul Donde vamos repasando Precisamente aquí es donde vamos a poner soporte Ahí yo creo que sería totalmente suficiente También, a ver, aquí por ejemplo la serpiente Y ya la tengo impresa Aquí después la pasa mal Vamos a darle aquí un poquito de soporte No sería necesario, pero vamos a darle un poquito Vale, pues yo creo que con esto es suficiente Nos faltaría también la zona Por ejemplo, del pelo Vamos a darle aquí también soporte Y la barbilla Un poquito de la barbilla para que no joderla Y también la boca de la serpiente La base Le vamos a dar también un poquito Bueno, pues con esto ya tendríamos nuestro soporte puesto Antes de empezar a minar también existe otra opción Es por ejemplo, los ojos Si los ojos cuando están en soporte automático Hay veces que ponen soporte donde nosotros nos deseamos Pues simplemente con el botón derecho Veis que ahora con el botón derecho se pone en rojo Bueno, pues con el botón derecho sería donde quieres bloquear los soportes Pero bueno, esto lo vamos a ver ahora en el automático También para borrar Más que pulsáis el botón, el SILF Y con el botón derecho vais borrando lo que hayáis pintado Aquí podemos quitar por ejemplo esto ¿No hemos equivocado? Pues pulsamos el SILF Y lo vamos borrando Si lo sueltas, pues bueno, cogemos otra vez Vamos a poner donde lo teníamos los soportes Y aquí en la barbilla Vale, ahora en el otro lado Ahí ha pasado algo raro Vale Vamos a borrar esta Bueno, aquí da igual que he bloqueado Vale Me ha hecho ahí aquí algo raro No, pero está bien Vale, pues con esto sería más que suficiente lo que hay para el soporte Fijaros ahora A ver dónde haría falta más Bueno, sí, mira, aquí haría falta un poquito Pero bueno, esto vamos a hacerlo rápido Para que no extenderlo Que se extienda mucho el vídeo Aquí vamos a poner soporte Este cacho también, por supuesto Caería Analizaríamos lo que es la pieza en sí Bueno, aquí también vamos a poner un poquito En el talón Por lo demás Nos falta algún detallito Ah, bueno, sí Por aquí Ahí va a hacer falta Y el tipiquito también Aquí también le voy a poner un poquito Por si queda mucho la capa Vale Ahora simplemente le vamos a dar a laminar Vale, para que funcione también esta opción Donde está el soporte Está el soporte en la base En todos sitios O solo para los modificadores Pues tenemos que dar esta opción Que lo que hemos hecho nosotros ahora mismo Son modificadores de soporte pintado Vale, pues le damos a laminar Terminando todavía de laminar Pero fijaros que ha puesto los soportes justamente Donde nosotros lo hemos puesto A ver, es que se me está quedando pillado aquí un poquito Por el tema de que el portátil este Tampoco sea muy potente Pero fijaros que ha puesto los soportes exactamente Donde lo hemos pintado nosotros Fijaros Aquí se me ha escapado un poco en la pierna Pero vale Por ejemplo La parte de la barbilla de la serpiente La barbilla de aquí de la atleta con la pitón Que representa por cierto La figura entre La lucha entre la vida y la muerte Vale Pues era simplemente para enseñaros Fijaros que es bastante sencillo de utilizar También existe esta posibilidad Si queréis borrarlo todo Hemos borrado ya todos los soportes Y ahora podemos hacer también otra cosa Que la opción Lo que es de bloquear soportes Pues ahora por ejemplo Vamos a poner aquí Para que sea rápido Vamos a poner por ejemplo un bloqueador Aquí Ahora me voy a poner la cara No, perdón Esto es todo rojo Pintamos rojo A ver que ya Se me va el ratón Vale Y fijaros por ejemplo Aquí seguramente pondría soportes Bueno, bueno Voy a bloquear este cacho A ver, perdón Voy a bloquear este cacho Vale Lo tengo bloqueado ¿No? Vale Pues ahora si pusiéramos los soportes En todos sitios Donde la Donde la Donde el laminador Quiera que procede Lo voy a poner en todos sitios Menos en los que yo he señalado Que precisamente Por ejemplo Aquí ahora ya falta Venga Vamos a laminar Estáis viendo que la zona Donde la hemos bloqueado Claro Es donde no la ha puesto También Esto no lo he enseñado Pero bueno Cuando le damos a modificadores De soportes Tenemos que hacerlo Nosotros todos Entonces he dicho Pues me soporte aquí Y aquí Y aquí me la bloqueas Pues bueno Eso es exactamente Lo que ha hecho Lo que ha hecho El programa en sí Fijaros Que no ha puesto exactamente Y ha dejado de poner Donde hemos señalado que no Vale Pues esto sería Lo que es los soportes Personalizados Ahora otra cosa también Muy guapa Que sería también Vamos a ver Que sería también Lo que es la costura Eso es algo que Muchos fundidores Siempre vamos a utilizar Filameno De Agustín Flow Wallis Que es la mascota De impresoras3d.com Vale Tenemos aquí Filameno Vale Y ahora queremos hacer Por ejemplo La costura Que no se note mucho Es una pieza Que es de hostia O a lo mejor Si salgo por esta esquina Podemos personalizar Donde colocamos Nuestra Nuestra Costura Bueno Pues aquí En pintar Aquí es donde vamos Personalizar nosotros Donde queremos Hacer Lo que es el cambio De capa La costura Vale Vamos a subir Por esta esquina Vamos a subir un poco En el campo Cuanto más Grande sea la esfera Más tolerancia Más tolerancia va a tener A la hora de subir También También aumenta un poco Los tiempos Cuanto más Cuanto más Precisión Quieras Tiempo de impresión Vamos a subir Por aquí Vale Por aquí Voy a subir Por el filillo De la mochila Por aquí Y me voy por la entrepierna Vale Y entonces tendríamos aquí ya después Cuatro depositados Que sería Este subimos por aquí Más o menos Y este subimos también Por aquí Vamos poniendo Más o menos Esto simplemente para que lo veáis Y subimos por la entrepierna Ahí vamos Acerca el bolacillo Y este lo vamos a hacer Por aquí Vale A grosso modo De la misma manera Lo podemos hacer como antes Para borrar Con el control shift Venga Le damos a laminar Termine esto Ahora creo que El laminar es más rápido Vale Pero bueno Ya si nos dejan visualizar A ver si termina Termina Vale Aquí os dais cuenta Las costuras Es difícil Con este color Visionarlo Pero fijaros Que no está En ningún lado de la capa Y en teoría No sé por qué No se visualiza bien Pero fijaros Aquí si se ve Ahora os enseñaré También la pieza Cómo va subiendo A través de la mochila Y después En teoría Por ejemplo Fijaros aquí La entrepierna También se visualiza Cómo va subiendo La costura hacia arriba Igual que Por lo que hemos pintado Los brazos Ya estáis viendo Que yo esto lo veo Bastante guapísimo Es algo bastante Útil A la hora de imprimir Y sobre todo Tener muy buenos resultados Lo que es Con nuestras piezas Pues nada Cualquier cosa También ponedmelo En la descripción Oye Miguel Sigue haciendo vídeos De estos De Plus and Likes Que nos gustan Empezaremos por el nivel básico Pues nada Vámonos Para terminar el vídeo Porque voy a enseñar las piezas Ya habéis visto Ha salido como lo hemos pintado A ver Y ahora A la hora de retirarlo Fijaros Que calidad A ver si se puede apreciar A ver Enfoque aquí No queda La verdad que Plus and Likes Se ha mejorado Bastante En soporte En soporte Fijaros Si la impresora Que tenéis Es medio decente Bueno Esto lo sucede A quitarlo Una espinzita Esto lo vamos a quitar Ya con cuidado Para no joder La serpiente Pero bueno A grosso modo Fijaros que ya ha quitado Los soportes Donde lo hemos colocado Y ha quedado Perfecto Vale La costura En este caso Se puede decir Que ha quedado También perfecta La habíamos puesto Entre las dos piernas Habíamos subido Por esta esquina Os voy a intentar Enseñar imágenes En alta definición Para que veáis Como ha quedado La verdad que Ya de por si no se nota Pero si encima Todos lo alineamos Como siendo buenos pájaros O teniendo oficio Hostia Voy a poner aquí Que aquí No se va a notar nada Ya os digo Que Plus and Likes Es una opción muy buena Pues ya sabéis Vamos a seguir con estos vídeos De Plus and Likes Ya los próximos serán Nivel básico Para que la gente Se anime A irse a Plus and Likes Ya os digo Yo soy propietario De una licencia De Simplify Pero cada día Utilizo más Plus and Likes Hace años Lo utilizaba muchísimo Pero dejé de utilizarlo Porque es que iba muy lento Pero ahora Se puede decir Que la mina muy bien Y muy rápido O sea que Se puede decir Que me voy Me voy a Plus and Likes Cura Ya os digo Lo veo más bien Para usuarios avanzados Porque tiene muchas opciones Sigue siendo un muy buen programa Pero no lo recomiendo Para usuarios principiantes Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Muchísimas gracias Por ver el canal Dejar un like Si os ha gustado Compartir el vídeo Que seguro Que hay gente Que se va a venir A Plus and Likes Ya os digo Vamos a lanzar Un montón de perfiles De muchas máquinas De todas las que tenemos aquí Y nada Pues como digo siempre Un saludo Y Maki Adiós Adiós